A pesar del mariachi, las chivas están eliminadas. El rebaño busca dos goles. Atención la pelota, se roba la pelota que pega en el palo. El juego se torna aburrido y lo que más sobresale del primer tiempo se da en la tribuna. Monarca se espera paciente y aprovecha la falla de la defensa rojiblanca. Atención el tiro, gol, gol. Y Droguet se pierde un increíble. Atención que la pierde de forma peligrosa, puede ser en el fondo. Y en la misma jugada se salvan del segundo. En el centro, el tiro, la raya, Cristian Alejandro Pérez, salva a la chiva. Monarcas asegura el pase y más con este atajadón. En el fondo, Moisés Muñoz, bien. Reynosos es expulsar, Monarcas tire todavía una más al palo. Y los mariachis simplemente cambiaron de canción. Alfonso Hidalgo, Azteca Deportes. ¡En Pueblos!